Irina Paeva genera fuertes críticas por su baile en aventurera. La oportunidad para mí en este proyecto. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Irina Paeva ha provocado un gran revuelo ya que las internautas consideran que la actriz rusa a pesar de haber ensayado durante meses para el proyecto, la falta de ritmo es evidente. En su debut en la aventurera Irina Paeva fue grabada realizando en algunos pasos de baile que no lograron convencer al público. Los fanáticos de esta obra clásica creen que le falta el toque latino necesario para lucir más natural en el escenario. En el video se ve a Irina Paeva junto a varios bailarines que según algunos la rodean al protagonismo a la prometida de Gabriel Soto. Irina ha preferido centrarse en su carrera dejando de lado los escándalos en los que se ha visto involucrada. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. No es muy bella pero no transmite nada en el baile. No sensualidad es un robot con chip. No es hey pero si le hace falta mucho movimiento. ¿Acaso no vieron a Edith González? Baila mejor mi abuelita. Muy linda pero cero sabe bailar. Parece un robot tratando de hacer algunos pasos. El también actor Gabriel Soto ha defendido públicamente a Irina se asegurando que ella está dando su máximo esfuerzo para que el espectáculo sea un éxito. No entiende el odio que ha recibido desde que se anunció su participación en esta obra que ha sido un gran éxito en México durante varios años. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!